vamos sin duda con algo muy esperado que era por todos los usuarios que era ese altavoz con siri que finalmente ha sido nombrado como home pot un altavoz la verdad muy parecido al diseño del mac pro pero un poquitito más pequeñito con muchísimas características entre ellas nos encontramos con que tiene un chip a 8 una detección directamente de personas por lo cual el sonido podría estabilizarse dependiendo en este caso y las personas que se encuentren en la sala por supuesto asistente doméstico con siri para mandarle un montón de órdenes directamente a nuestro altavoz y que tendrá un precio de salida de 349 dólares lanzamiento en diciembre en eeuu entre otras regiones pero en este caso en españa tendremos que esperar hasta 2018 y